El día de hoy se lanzó iOS 18.1 de forma oficial, lo que quiere decir que tú que me estás viendo ya la puedes descargar, pero ¿por qué tendrías que descargarla? ¿Realmente es buena? ¿Va mal? ¿Cuáles son los nuevos añadidos? O mejor dicho, ¿son realmente importantes estos nuevos añadidos? Bueno, todo eso te lo voy a contar en este video porque la verdad, si te soy sincero, los añadidos que trajo no nos van a servir para nada, o no al menos en esta parte del mundo. Así que si quieres conocer por qué te digo esto, mejor recuerda, ponte cómodo, ponte cómoda y comencemos. Bueno, para comenzar yo ya tengo aquí la actualización lista para poder descargar, o más o menos, porque como sabes yo tengo las betas, lo que quiere decir que yo ya tenía esta actualización desde hace una semana. Sin embargo, ha tenido algunas correcciones en la fluidez y la batería, por lo cual puede actualizar 411 megas. Sin embargo, el peso total de la actualización es de 8 gigas, que es bastante pesada. Y eso es porque trae algunas funciones nuevas para Apple Intelligence y algunos pequeños añadidos dentro del dispositivo. Y es que aquí viene el problema de por qué dije que esta actualización no es para todo público o no vamos a poder utilizarla en todas partes del mundo. Y eso es porque el añadido principal de esta actualización es Apple Intelligence, algo que como sabes no se puede utilizar en todo el mundo, sino únicamente en Estados Unidos y en idioma inglés. De hecho, ahora que lo pienso, sí lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo, pero únicamente en idioma inglés. Y estamos hablando no únicamente de los settings o del manejo del dispositivo, sino básicamente todo. Por ejemplo, yo desde las betas ya cuento con Apple Intelligence, pero no he cambiado el idioma. Por lo cual, si activo a Siri, a mí me sigue saliendo el Siri Orbe. Pero además, como tengo activada la beta de Apple Intelligence, si yo le trato de preguntar algo a Siri, no me va a responder. Por ejemplo, Siri, ¿cómo está el clima? Si te das cuenta, Siri no tiene ni idea de lo que le dije, porque como te digo, yo la tengo en idioma español. Algo que como ya te comenté, no funciona. Debes tener a fuerza el dispositivo en idioma inglés para poder utilizar cualquier función del dispositivo. Tanto Siri, como Apple Intelligence, como todos los settings del iPhone. Lo cual, al final de cuentas, llega a cansar muchísimo si no hablas inglés por completo. Sin embargo, si tú sabes hablar inglés o vives en Estados Unidos, puedes utilizar desde el día de hoy de forma oficial Apple Intelligence. Y los demás deberemos esperar un año completo para utilizar esta nueva característica de Apple Intelligence. Pero ahora, Alexis, si me estás diciendo que las funciones que añadieron son malas, ¿por qué debería descargar? Bueno, eso es muy fácil de entender. Y eso es que Apple ha añadido más cosas aparte de funciones. Como por ejemplo, la fluidez en el dispositivo, el gestionamiento de la batería, los errores y lo más importante, la seguridad ha sido actualizada en el iPhone. Lo que quiere decir que si quieres estar protegido de hackers, de robos de cuentas y de errores de seguridad, tienes que instalar esta actualización. Porque las anteriores a esta van a vulnerar tu iPhone. Así que aunque realmente no haya una nueva función, algo que valga la pena en el resto del mundo, aparte que en Estados Unidos, pues lo que sí importa es tener seguridad en tu iPhone. Y con esta actualización, obviamente lo vas a tener. Pero ahora, ¿qué tal funciona la fluidez? Bueno, para eso quise poner esta cámara de acá, porque puedes ver mi iPhone. Y como te puedes dar cuenta, en cuanto a fluidez, no tenemos ningún problema. Podemos abrir cualquier menú, podemos abrir cualquier aplicación. De hecho, vamos a abrir, por ejemplo, Twitter. Y no hay ningún problema con ello. Puedo ir a mi perfil y puedo, pues bueno, básicamente hacer scroll en todas mis publicaciones. Y como puedes ver, no hay un lagueo. Además, puedo ir, por ejemplo, a TikTok. Podemos poner este video, el cual, por cierto, voy a mutear. Y puedo ir bajando y no hay ningún error, no hay ningún lagueo. Y de hecho, si me regreso a Twitter, puedo seguir scrolleando. Y si me regreso a TikTok, puedo seguir viendo el mismo video que ya tenía. Y eso es porque la fluidez en el dispositivo ha sido mejorada. Así que si quieres tener una mejor experiencia, aparte de tener seguridad, necesitas descargar iOS 18.1 de forma oficial. Ahora, otro apartado que ha sido tocado ha sido la batería. La cual, por cierto, va bastante bien. Y de hecho, podría decir que mejor que en la versión anterior. Sin embargo, en este apartado debemos lanzar una pequeña advertencia. Y es que cuando recién descargas esta nueva actualización, lo más seguro es que tengas un drenaje de batería. Ya que como te pudiste haber dado cuenta, ingresas 8 GB de información al dispositivo. Que se resume en diferentes funciones, añadidos y cosas que debe digerir el sistema poco a poco. Lo que nos da un drenaje excesivo de batería durante más o menos 24 a 36 horas. Después de pasado este tiempo es cuando se asciende el sistema y podemos ver realmente cuánta batería va a gastar. Así que de momento yo te puedo decir que después de utilizar la beta durante una semana, el rendimiento ha subido muchísimo. Así que sí, en temas de batería va muy bien y por ello también deberías descargarla. Así que aunque las funciones no son las mejores y no las podemos utilizar en todas partes del mundo. O en los diferentes idiomas que se hablan en él. Pues ya tenemos al menos 3 puntos por los cuales deberíamos descargarla. Entre los cuales se encuentra el más importante que es la seguridad. Pero ahora, ¿qué otra cosa me podrá brindar esta actualización para poder decidirme por ella? Bueno, esos son los errores en el dispositivo. Los cuales por cierto, han sido corregidos. Por ejemplo, hace dos semanas yo tenía muchísimos problemas en mi iPhone por el calentamiento. Ya que al abrir la cámara, utilizar Twitter, TikTok, Instagram y cualquier aplicación. Terminaba yo con el dispositivo caliente en el apartado donde se encuentra el procesador. Sin embargo, ahora mismo eso ya no sucede. Ya no hay calentamiento, ya no hay bugs, ya no hay errores. Y por ende, la fluidez va bastante bien. Y la experiencia del usuario es la mejor. Por lo cual, si quieres tener una buena experiencia sin errores. Si quieres tener una mejor experiencia con una excelente fluidez. Y una batería que brinda aún mejor experiencia. Pues te recomiendo que actualices a esta versión. Además de que si quieres estar seguro que yo te lo recomiendo que lo hagas. Pues descarga iOS 18.1 en tu dispositivo. Porque de momento se maneja fenomenal. Pero bueno, con esto ya te he dado los 4 puntos importantes. Por los cuales deberías descargar iOS 18.1 versión oficial. Aunque las funciones no sean lo que esperamos. Pero bueno, si quieres conocer más sobre esto. Recuerda suscribirte al canal y darle like a este video. Como también compartirlo con tus amigos. Para que más personas se puedan unir a esta gran comunidad tech. Pero bueno, ahora sí nos vemos en la próxima. Les mando un gran saludo. Espero que tengan un excelente día. Y adiós. AudioJungle. AudioJungle. AudioJungle.